... Eso es solamente para poner en conocimiento a la población de que en verdad ha habido un pequeño desentendimiento en la parte informativa del proyecto. Nosotros habíamos aprobado este proyecto de la revalorización de la Plaza de San Sebastián en una sesión de consejo el año pasado, todavía en el mes de mayo, y recién se está tangibilizando. El problema que ocurre es que no se ha dado la debida socialización con los vecinos, netamente del Centro Histórico de San Sebastián, para poder esto de mejor manera cuatibar en el mejoramiento, en los criterios históricos de los componentes incaicos, los componentes coloniales, antes de los incas, inclusive han manifestado que hay piletas incas. Entonces esa parte faltó y se ha creado un descontento popular en la parte del Centro Histórico. Pero desde ya todos estamos de acuerdo que se intervenga en nuestra plaza porque estaba en un deterioro. Pero ahora en su intervención netamente va a ser el cambio de la laja de Huacoto por una laja de Arequipa. Solamente una capa de 20 centímetros y un poco que también nos está causando dudas la parte económica. Son 4 millones 700 el costo de esta obra y seguramente con algunos componentes más va a llegar a variar a unos 5 millones o un poco más. Entonces en gran parte de la población también está disconforme por esos costos y seguramente que se va a estar observando en la sesión ordinaria estos componentes. Y dada la apertura de la empresa, ojalá que se supere estas etapas. Esto es una obra por impuestos, en obra por impuestos casi poco o nada nosotros podemos participar porque todas las decisiones lo toma la empresa concesionada y la empresa contratista. Entonces ojalá, bueno, que hubiera esa apertura. Y no lo considere la población que nosotros estamos haciendo la observación así por oponernos de repente, no. Si no, nosotros queremos siempre cuidar las arcas de nuestro municipio, por más que sea obra por impuestos, porque esto significa una obra por endeudamiento para las gestiones posteriores. Entonces tenemos que cuidar centavo por centavo los montos económicos que nos asignan para nuestra municipalidad.